¡Suscríbete! En medio de este fuerte dispositivo de seguridad implementado por las fuerzas federales y estatales, el presidente de México Felipe Calderón Hinojosa arribó a las instalaciones de la sufrera panamericana para inaugurar su reactivación. La seguridad que imperaba a los alrededores quedó en entredicho cuando el mejor amigo del hombre logró colarse al área restringida. Mi madre todo el día no la deben de soltar, mi abuelito me decía que podrían arrepentirse los que no la conocían. Ya sin canes que rodearan el área, el presidente Felipe Calderón Hinojosa arribó hasta las instalaciones de la planta Mejichem. Después de develar la placa y saludar de mano a las autoridades que se encontraban presentes, el presidente Felipe Calderón Hinojosa dio su discurso político. No sin antes, previamente haber hecho un recorrido por las instalaciones de la planta, guiado de los representantes de dicha empresa de inversión extranjera. Y en compañía de alcaldes de la región y desde luego del gobernador del estado, Fidel Herrera Beltrán. Poco a poco el presidente fue arribando al escenario donde daría su discurso político. Al inicio del mismo manifestó estar contento con las fuerzas militares por la detención del Z-20 en el puerto de Veracruz. La general Juan Manuel Castillo Segura, comandante de la vigésima y novena zona militar, y debido a que transmita al personal de tropa, a jefes oficiales, una felicitación por el logro de la captura del Z-20 aquí en territorio veracruzano. Y por eso dar un servicio también que está con ustedes, aquí en Veracruz, en el sur, en Calderón concretamente, para inaugurar esta planta de azufre de Mexiquem, que reivindica y vuelve a poner en la ruta de producción esta que fue una importante empresa azufrera del país. Y que gracias a la inversión de este grupo, hoy nuevamente abre su producción para la economía nacional. El discurso del presidente Calderón se vio interrumpido en una ocasión, cuando un estudiante indígena dejó su lugar y le manifestó encontrarse preocupado porque no puede culminar sus estudios a falta de recursos. Y sobre todo, la rehabilitación de las actividades. ¿Qué es mi amigo? El señor Gobernador de la Sierra, acabo de traer una petición, soy estudiante de Derecho, me siento desalparado porque tengo que terminar la carrera, me falta muy poco, pero no puedo porque tengo una familia de muy escasos recursos. Y eso lo pueden analizar, lo pueden considerar, será bien aplaudido en la zona sierra. Gracias. La opinión del estudiante puso en tela de duda el apoyo que reciben de parte del gobierno estatal. Después de esta situación que incomodó al gobernador Fidel Herrera Beltrán, el presidente de México continuó con su discurso. Mi presencia aquí me permite reprendar el compromiso del gobierno federal y el compromiso mío, personal, propio, con las veracruzanas y con los veracruzanos. Estamos decididos a apoyar el desarrollo de este Estado, en especial de su gente más pobre, a despertar las enormes potencialidades del desarrollo que tiene, entre otros, en la industria retroquímica, porque estoy convencido, amigas y amigos, de que hoy los mexicanos debemos seguir trabajando y trabajando juntos para que México salga adelante. Terminado el evento, el presidente Calderón saludó de mano a algunos asistentes, recibió solicitudes y recibió también obsequios que se le entregaron por motivo de su visita al municipio de Jaltipan. Por último, seguido de una caravana de vehículos y de las Fuerzas Armadas, el presidente arribó a su helicóptero que lo llevaría de regreso a sus actividades, seguido también por elementos de las Fuerzas Armadas quienes lo custodiaban en su pueblo. Con información de Víctor Hugo Gómez Leonardo y Normalidia Fararoni,